También te sirve estos días para seguir acumulando trabajo, que bueno, de cara al año siempre te viene bien, ¿no? Ahora es cuestión de trabajar y mientras más carga te metan, pues a lo largo del año más tiene acumulado ahí, ¿no? Después el año es largo, hay bastantes semanas que jugaremos miércoles y domingos y te viene bien, ¿no? El equipo tiene que tener dos por puestos, ¿no? Esto es una cuestión normal del club, tiene que buscar gente en cada posición que falta y bueno, en el lugar mío hay un hueco libre, medio centro, media punta, ¿no? Son opciones que el equipo tiene que buscar para de cara al año siempre después es bastante largo, hay lesiones y lo normal es que haya dos por puestos, ¿no? También viene bien para que haya en cada puesto, cada uno luche y dé el máximo para que también el equipo se vea beneficiado, ¿no? Y bien, una persona que se hace cargo del club ahora, en el tema de arriba y nada, como te he dicho antes, lo importante para nosotros es que haya tranquilidad, ¿no? Yo creo que desde que el año pasado llegó Mateo, pues nos dio esa tranquilidad a nosotros se vio a lo largo ya, desde que en el momento que llegó él, pues ya todo volvió ahí normal el equipo cogió confianza, pero bueno, está claro que no se puede repetir lo del año pasado, ¿no? El año pasado al principio era un caos, nos afectó bastante al equipo y bueno, se vieron los resultados y bueno, se vio a las cosas que no se puede hacer el equipo, ¿no? Sí, eso sí que es un Christmas이�ador. Y bueno, ya cosa es, esa es la zona de aquí, ¿no? Bueno, no, yo creo que se vio a las cosas que vio a las cosas que tenemos aquí, eso es eso sí que es eso, es lo que se puede hacer que lo pasamos o que no se puede hacer y eso sí que no se puede repetir lo que tiene que hacer, pues también, Y sí, lo hubo que decir, pues ya sabes, lo que pasa si puede hacer que decirle, Gracias.